La línea de vida es un sistema de protección colectiva temporal que se convierte en un sistema personal de detención de caídas al conectarlo a un arnés, compuesto por una cuerda con un anclaje en su extremo superior, a la cual se le incorpora un dispositivo que desliza sobre ella y se une al arnés mediante su ergolla pectoral. Este dispositivo acompaña al usuario sin necesidad de tener que manipularlo y en caso de caída se bloquea sobre la cuerda. Este sistema de línea de vida temporal consta de dos elementos. 1. Línea de vida textil. Debe estar certificada. El extremo que utilicemos para anclarla ha de estar cosido formando un ojal en el que se coloca un mosquetón que se asegura a una faja de anclaje o directamente en el caso de usar un mosquetón tipo orión. Nunca debes anudar la cuerda directamente la estructura. 2. Deslizador desmontable. Está diseñado para su utilización con cuerda de un diámetro específico. La dirección de funcionamiento está indicada mediante una flecha grabada en el dispositivo y el bloqueo se realiza mediante una leva interna que presiona la cuerda. Para comenzar el checklist, debes verificar la información que se encuentra en la etiqueta ubicada en el extremo cosido de la línea de vida vertical, indicando modelo, número de serie, longitud y fecha de fabricación. A continuación, te presentamos todos los elementos que debes revisar. 1. Etiquetas. Debes indicar si se encuentra en su posición y si su información es legible. 2. Costuras. Revisar todas las costuras por ambos lados. No deben existir zonas deshilachadas, cortadas o quemadas. 3. Cuerda. Revisar en toda su longitud. No debe presentar cortes, quemaduras, zonas deshilachadas, desgarros en la camisa, manchas de grasa o petróleo, al igual que de coloración excesiva. La cuerda tipo A está compuesta por un alma y una funda. Realiza una inspección visual de la parte externa. Para poder verificar el alma, se realiza un pequeño bucle. En caso de presentar un quiebre excesivo, indica que se encuentra dañado el interior, por lo tanto, no podrás utilizarla. 4. Elementos metálicos. El mosquetón y el deslizador desmontable no deben presentar dobleces, fisuras, desgaste, óxido o mal funcionamiento mecánico. 5. Otras observaciones. En este campo, puedes indicar otro tipo de daño no contemplado en el documento. Por ejemplo, nudos, obstáculos en el desplazamiento, manchas de hormigón, entre otros. 6. Resultado final. Para finalizar el checklist, debes evaluar todos los puntos nombrados anteriormente. Si todos los elementos están aprobados, debes indicar tus datos personales solicitados y puedes comenzar a utilizar tu equipo. En caso de tener uno o más elementos rechazados, debes descartar su uso, ya que existe la probabilidad de que el sistema falle. En caso de dudas, puedes consultar con un especialista o con HC. Debes tener en cuenta lo siguiente. Para evitar que accidentalmente el carro deslizante se bloquee, recuerda retirar y almacenar su etiqueta. Nunca debes alargar la distancia entre el dispositivo y el arnés añadiendo absorvedores o equipos de amarre no autorizados por el fabricante. No debes utilizar un dispositivo deslizante unido a los estrobos de seguridad. Es muy importante que la argolla anticaídas dorsal y esternal de ascenso y descenso controlado queden libres para un posible rescate. La seguridad está en tus manos.